velocidad potencia de trabajo en equipo dominación total de la zona oscura no morimos nunca no hubo equipo que nos paró como siempre le digo pvp de alto nivel en este canal y y e y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.